nos vamos rápidamente o volvemos rápidamente al club de gol paligüe para lo que fue entonces la tercera parte de este compendio de imágenes de lo que pasaba en las 36 hoyos los 36 hoyos de la copa pelícano del último fin de semana en paligüe bien vamos con la tercera parte de la copa pelícano los 36 años del último fin de semana ahí vemos a sofía de aquí saludando a las cámaras todo camila ávila que ya está arriba del green a esta camila con el pattern en la mano va a atacar desde arriba eso es un pattern muy difícil va a agarrar bastante velocidad y la caída vamos a ver cómo lo juega camila tampoco es bueno quedarse totalmente corto porque después te queda un segundo parte es muy complicado bueno muy bien tocado yo prefiero quedarme abajo y no arriba está magui magui está jugando un pattern desde el costado es una caída distinta un juego distinto este upa lo jugó agresivo la nena y a meterlo bueno vamos con sofía de abajo que tira para verde bien la tranquilidad de sofía de aquí pumba adentro verde si es que es fácil de este jueguito verde muy bien sofía verde así nomás vamos con magui bien muy buen pattern se había complicado la nena con un pastel largo y camila ávila uno calcula que no va a tener inconvenientes totalmente dado será final para ella y totalmente bueno buen par para camila que había ganado bien con el tiro de salida bueno vamos a justamente vamos al tiro de salida para encontrarnos con luis caviglia un grupo que siempre juega juntos junto con bailar y con gamero ahí está luis caviglia algo no le gustó del tí de salida ahí está luis ahí juega el tiro entonces que vaya a la banca ahí está quedó en el borde el tiro de gamero un swing cortado chato medio bajo la pelota que va a la izquierda y está bailar juan pablo bailar jugando en el tí de salida ahí está jampol buen swing vamos a ver lo que vuela la pelota muy buen tiro espectacular chance de verde está en un lugar incómodo pero chance de verde bueno ahí viene gamero caminando primero que es el que va a buscar su pelota después ya viene luis caviglia van a venir con bailar caminando atrás ahí está bailar primero fumando cuando no qué cosa pero qué cosa que bailar no puede dejar de fumar en bailar que adelante caviglia atrás está jampol una de las personalidades y personajes que tiene este club de gol paligüe ahí está luis caviglia jugando de la banca sacando bien uy qué tiro difícil de gamero qué tiro difícil de gamero tiene que volar lo suficiente para no llevarse la banca por delante y que no pique y se vaya muy largo huele 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 no 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 le alcanzó la pelota en la banca va a usar el mismo palo así que estaba con el weish ahí está jorge no creo que tenga problemas de pared se lo nota bastante alejado debería tener una buena salida de banca bien explotado corta no no le ha quedado corta bueno ahí está vuelve a jugar el amigo gamero ese es un parter difícil parter difícil ahí va el toque upa bueno paró eh yo pensé que iba más larga le queda dado bueno le sobró un golpe a jorge ahí lo mira bailar va a tirar para verde pero primero va a terminar caviglia sí primero va a terminar caviglia desde abajo caviglia lo quiere mirar a nivel de piso ahí está caviglia la pelota va a mover un poco a la izquierda vamos a ver el toque bien muy bien muy buen pátter de luís caviglia y baila que tira para verde desde arriba el tema no pasarse mucho vamos a ver seguramente se va a tirar agresivo para el verde ahí va el toque ay, 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 ay ¡Me quiero morir! Volvemos a Pago Chico para resumir lo que fueron las dos últimas fechas del circuito de verano de Joyería Reims. Ahora, el próximo fin de semana, por supuesto con las cámaras de todo golf, se viene la apertura en Pago Chico. Allí estaremos, pero primero cerramos el circuito de verano de Reims en Pago. Bien, vamos con la segunda parte entonces del final del verano con la gente de Joyería Reims y ahí lo vemos a Roberto Marciani, un lugar parecido que habíamos visto en el anterior compilado a Aníbal... a Raúl, no Aníbal, Aníbal es el hermano, a Raúl Naumovic. En el mismo lugar está Mariana Bouvet. No hay buen piso ahí, ¿no? Porque no hemos visto buenos tiros. Néstor Macelo, o en la banca o en la pared, no vemos la pelota. Vamos a ver si hace swing de práctica. Si vuela arena. No, voló arena, estamos en la banca. Bien logrado, la pelota que no queda corta, pero está arriba. Sergio Martínez en la banca del costado. Va a poder atacar la bandera. Vamos con Marciani. Ahí está Roberto Marciani jugando un buen approach. Qué padre ahora. No, está bien tocado. Bien jugado ahí. Está Mariana Bouvet. La pelota que se pasa un poco de más. Vamos con Néstor Macelo. Desde el collar de arriba, la pelota que corre mucho en el green. Pero bien logrado. Ahí quedó cerca. Marcelo que no quiere pisar. Ahí va el toque. Bien. Bien logrado. Final para Marcelo. Sergio Martínez. Corto en la línea. Vamos con Mariana Bouvet. Upa. Le dio muy por arriba. Le buscó una caída que no tenía. Era final para ella. Sí. Final para Mariana. Vamos con Roberto Marciani. La va a dejar un poquito arriba. No mucho. Bien. Ahí está el toque. Final para Roberto. Ahí va el toquecito totalmente dado de Sergio Martínez. Y final del par tres para ellos. Bueno, vamos al ocho. Ahí lo tenemos a Damián Sansone. Para explotarla, ¿no? Ahí está Damián. Concentración pura. Upa. La castigó, ¿eh? Uy, la mira para el costado, ¿no? Upa, 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 upa. Quedó. Fernando Gómez. Bueno, Lente, Fer, ¿eh? Lindo, Lente, Fer. Esos lentes no hablan castellano, ¿eh? Ah, mixta. El Mati. Que viene de jugar muy bien el torneo de menores de federación. Gran jugador ya asentado. Swing muy fácil. Explotándola también. El Amina Mati. Y el Tincho Echegaray. El jugador de la comarca. Que seguramente vamos a ver este fin de semana en Viedma. Que se ha quedado después de la semana de federación, ¿no? Se ha quedado en Bahía Blanca. Con algún amigo. Y que, repito, lo vamos a ver este fin de semana. Cuando todas las cámaras de Todo Golf, todo el equipo de Todo Golf, esté en Viedma, como habitualmente hacemos una vez por año para el Abierto de la Patagonia. Ahí se va Fernando Gómez. También se va Damián Sansone. El Mati. Y atrás, el Tincho Echegaray. Nos vamos al 6. Ese señor es el hijo de Jorge Redivo. Que habitualmente una vez por año. También siempre lo vemos en Pago Chico. Ahí está Jorge. No le gustó, ¿no? Viendo de la cara no le gustó. Con ellos, Carlos Ginés. Ahí está Carlos. Se prepara Raúl Gil atrás. Bien motorizado. Ahí está Carlos pegando en el 6. Y el que viene a jugar ahora es nuestro amigo Raúl Gil. De esta manera vamos cerrando. Fue realmente dos torneos muy apasionantes. O dos circuitos muy apasionantes. Torneos fueron ocho. En enero y en febrero. Con la gente de Reims. Que de esta manera, por segundo año consecutivo, se queda con los circuitos de verano en Pago Chico. Y ahora preparando lo que parece venir un circuito regional. Todo gol. Junto a Pago Chico y junto a Reims. Cerrando el verano 2018. Para enero y para febrero. Y esperando el año que se viene. Que ya arrancó. Que va a haber muchos acontecimientos. Pausa comercial y enseguida volvemos. ¡Suscríbete!